Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Leslie González y el motivo de este video yo lo hago para que ustedes se den cuenta más o menos de lo que se va a relacionar este canal y este canal van a hacer rutinas diarias, rutinas de lavado y de mi casa y pues espero y me apoyen y me da mucha pena estar grabándome, pero yo sé que a lo mejor con el paso del tiempo se me va a ir quitando, tengo una niña de 5 años, estoy casada, tengo 2 años casada y pues ahorita no van a conocer a mi hija ni a mi esposo, poco a poco van a ir ellos saliendo en los videos, un día yo, bueno ya con el paso del tiempo les voy a estar presentando a mi esposo, espero y me apoyen en este proyecto, verdad, que yo quiero hacer y la verdad yo ya llevaba meses, la verdad, en animarme, en hacer videos, pero no me animaba porque realmente me daba pena y pues me inspiran mucho todas aquellas chavas que hacen vlogs de su casa, de su día a día y pues la verdad yo quiero dar ese paso, ojalá y cuente con su apoyo y pues nos vemos en un próximo video, esperen mi próximo video que va a estar muy muy interesante, que van a conocer la casa que yo rento porque realmente rento, no tengo casa propia y pues conocerán cada rincón de mi casa y pues bienvenidos y suscríbanse a mi canal.